Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life A lo mejor os acordáis del vídeo este que hice hace como dos meses Donde empecé una nueva serie que consistía en jugar tres juegos indies poco conocidos Para poder probar todos juntos maravillas ocultas del mundo del gaming Que es algo que, como sabéis, me gusta mucho Y puede ser que después de subir el primer capítulo No voy a ir a subir otro Nunca más Pero eh, hoy seguimos la serie Tres juegos raretes Hoy os traigo tres juegazos que vais a flipar Candidatos los tres a los goti Es que no va ni en coña Vais a flipar con el primer juego Atención, bebé rifle ¿Qué os parece la portada? Se llama literalmente baby rifleman browser Es de navegador, ni siquiera es descargable Ah, que se ve así de mal Yo estoy flipado ¿No puedo poner la pantalla completa? ¿En serio se ve así de mal? No me lo creo ¿Cómo tiene el rifle así? Joder, que bebé bafachero Vale, espérate un momento 21 de enero de 1919 Bebé rifleman está solo en la frontera Los alemanes se acercan Tiene que defender su país Acabo de aprender a andar Pero eso no es motivo para no ser un hombre Porque soy bebé rifleman No me lo creo ¡Alemanes! ¡Muerte! ¡A la invasión! La primera baja de bebé rifleman Arriba tenemos la munición Espérate que lo estoy tapando ¡Qué cagada acabo de hacer! Con la Q se rodaba, ¿eh, gente? Resume Va súper mal Va fatal, tío Vale Pero si no rueda el puto bebé rifleman ¡Ah, sí que rueda! ¡Sí que rueda! ¡No, ven! ¡Qué atlético! ¡Headshot! ¡Eh, eh! ¡Está vivo! ¡Headshot! ¿Desde cuándo son tan duros los alemanes? Así es Yo soy el auténtico boss, baby Echo de menos a mi madre Echo de menos cuando me decía ¿Quién quiere tetita? Joder, yo quiero tetita Pero la vida a veces Va de ser un hombre ¡Sale de vuestro escondite! ¡Cuidado, bebé rifle! Otro gugu para mi caga Te escupiría Pero no sé hacerlo Sin mancharme todo el pecho de babas Ha llegado vuestro papi Qué fácil, no No hay nadie ¡Oh! Tengo unos pies de bebé Y eso hace que sea más silencioso Bebé sigiloso Bebé letal Como mis putísimos peos ¡Headshot! Eliminado Otra baja para boss, baby En esta vida a veces hay que aprender a correr Antes que a gatear ¡Rolada! Escalamos el campamento Veo enemigos A las 12 en punto Dos camaradas ¿Eh? ¿Me está disparando? ¡Oh, fuck! ¡Emboscada! Eliminado No sé por qué cuando le disparas Hacen así A lo mejor es una nueva técnica alemana Para esquivar las balas No te ha funcionado, cabrón Me voy a cagar en tu putísima cara ¡Rolada! ¡Oh! ¡Bebé ataque! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Disparan! ¡Oh! ¡Sin munición! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Me han dado! No pasa nada, chicos Los bebés son de goma ¡Gat down! Mira qué foto Mira qué foto de álbum El bebé posado con dos cadáveres ¡Adelante! ¡Muerte! ¡Headshot! De hecho, lo que lo pienso no son hermanes Son ingleses Más que nada por las banderas Corretura Este tío tiene un hombre encima Eso significa que es un boss ¡General! ¡General Saxon! Llevo los cuatro meses que llevo vivo buscándote, general Mataste a mi padre Y le hiciste cosas indebidas a mi madre ¡Me vengarán de ti! ¡Rata! ¡Oh, yeah! Chúpame mi pequeña picha en desarrollo Después de la victoria El general Saxon Muribunto dijo Me has vencido a mí y a mis soldados Pero recuerda Que los ingleses Empezamos una crisis de hambruna En tu país Que mató a la mitad de tu población Así que seguimos siendo los ganadores ¡Joder, qué turbio! El tiempo de tu opresión Ha terminado Y la historia Juzgará tus crímenes ¡Joder! ¡Qué épico! Es exactamente lo que diría Boss Baby Dos días antes El fucking Boss Baby sigue ¡Uh! 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 ¡Quizcope! Voy a ir a No Scoop y me la va a pelar Mira qué porte Mira qué presencia Mira qué Mewing Está haciendo muy bien con el bebé Está haciendo un desarrollo mandibular bastante increíble ¡Oh! No sabía que tenía Jumpscare en este juego ¡Oh, fuck! ¡Oh, no! Estoy recargando ¡Rápido! Gira sobre ti mismo ¡Confunda al enemigo! ¡Wow! Recarga, por el amor de Dios, bebé ¡Recarga! ¡Wow! ¡No! ¡Dispara! Me ha dado Me ha dado, pero estoy vivo Que es lo importante En mi clase me llamaban tetitas de azúcar Hasta que le reventé los dientes en desarrollo A un puto subnormal Y ahora solamente me llaman Tetitas Gente, ¿sabéis que los bebés cuando nacen Si les metes en el agua Saben nadar? Rollo que el saber nadar Es una cosa que instintivamente sabe el ser humano Pero si el bebé no se mete en el agua Rápido después de nacer A los pocos días creo que es Se le olvida Bueno, no sé si a los pocos días o a los pocos meses La verdad es que me lo invento Como la portada de Nirvana Pues igual O sea, realmente esto es lo que pasaría Si un bebé nada más nacer Tú no le dices ¿Quién es mi niño guapo? Sino que directamente le das un rifle Y lo tiras de una vida En mi cabeza Esto es lo que conseguiría hacer el bebé Instinto de supervivencia ¿Sabes? Creo que acabo de decir La estupidez más grande Que ha hecho ningún su hermano en la historia Oh, fuck De dos en dos No me dais miedo Estoy acostumbrado a hacerme dos pa' uno En las discotecas Es que soy un puto cazador Headshot Pecho Pecho Oh, fuck No me ves No me ves Soy demasiado rápido Muere Oh, fuck Vaya quiz complementino ¿Por qué me lo estoy basado tan bien Con el juego más repetitivo Que he jugado en mi vida, tío? ¿Te he dado? No sé Colateral ¡Hijos de puta! Lo único bueno que tenéis Es el fish and chips Todo una línea de descendencia Y ya está, ¿no? O sea, el lore de este juego Es simplemente matar, ¿no? Demasiado fácil Es exactamente la misma foto de antes, tío Te lo ruego Por favor, no me mates Haré cualquier cosa Déjame vivir Enséñame dónde está la base Del general Saxon Y te dejaré vivir Three days ago Ah, el juego va todo el rato hacia atrás Hemos empezado por el final O sea, esto es un giro argumental increíble Oh, no Otro puto fracasado Al que voy a tener que tirotear Mierda Oh, oh, oh Oh my god, sí ¡Oh! ¿Cómo le rebota el culo al bebé? ¡Eh, eh, eh! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Córtate! Eso no podemos decirlo Hay chistes que podemos hacer en este juego Y otros que no Bebé follar, buscar ¡O sea, no! ¡Uy! ¡Uy, eso no! ¡O sea, no, 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 no! Quería decir ¡Uy! Miguel, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Quería Me refería a lo que el bebé hace O sea, él se folla a los enemigos Oh, fuck ¿Qué viene? Quiscope, quiscope, quiscope En ese orden Venga, va Dame un poquito de lore Dame un poquito de lore Estoy harto de matar ingleses O sea, está bien matar ingleses Pero todo tiene un límite, ¿sabes? Hasta de la cocaína se puede cansar uno Que pase algo interesante, por favor ¡Oh, fuck! ¡Piedra de camuflaje! ¿Alguno pensará que esto es un fallo del juego de las físicas? No Lo que pasa es que el jodido bebé rifle Ha aprendido la capacidad de alterar el estado de sus átomos Y traspasar sustancias sólidas Porque bebé rifle es imparable Bebé rifle es inmortal Bebé rifle es Dios Bebé clipeados Oye, esto tiene que parar ya, ¿eh? Esto tiene que parar ¿Qué estás haciendo en este monumento histórico en mi tierra? ¿No te arrepientes de robar el trabajo de la historia y la cultura de otra gente? Soy un soldado Solo seguía órdenes Órdenes, perdón, no sé hablar Por favor, perdóname la vida ¿No te ha dado Dios la capacidad de decidir? ¿Por qué haces caso a los opresores? Yo era un trabajador de una fábrica ¿Cómo? Ah, vale, pensaba que estaba hablando el bebé Pensaba que el bebé estaba trabajando en la fábrica Me he liado Yo trabajaba en una fábrica Intentaba ayudar a mi familia Hasta que me echaron por la industrialización Ya no tenía trabajo Hasta que me unía al ejército británico Era por cuestión de necesidad Tenía que alimentar a mi familia Si me guías a la base del general Saxon Te perdonaré la vida No sé dónde está el general Saxon Pero sé que sus tropas están cerca Tiene... Ellos seguran que sabe dónde está su base Te enseñaré dónde es Otra vez, ¿en serio? Vale, gente, ya me he cansado Ah, esto lo ha ido para atrás Ahora mataré a un tío y me dirá No sé dónde está el que sabe dónde está la base Pero sé dónde está un tío que sabe dónde está el que sabe dónde está la base El segundo juego Se llama Mingle Que no sé ni qué significa Ahora que lo he visto Se es un verbo en inglés Pero no sé qué significa Porque pone aquí Mingle para encontrar a mi pareja ¿Esto qué va de buscar pareja? ¡Ah! Es como el Tinder de los amorfos, ¿no? O sea, tiene que encontrar uno que sea igual Asumo Hostia, voy a tardar Voy a tardar cuatro horas Mira, está aquí Espacio Toma ya y follan No he entendido muy bien el lore Y ahora, mira, está aquí el otro Claro, tienes que ir juntándolos Y van desapareciendo los otros, ¿no? Pero el ratón, ¿por qué está? El ratón no es para nada Uf, qué coñazo Ya me estoy aburriendo Ya me estoy rayando ¡Ah, está aquí! Vale, 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 vale Ahora soy, el bicho está aquí abajo Lo vais ¡Eh, oh, eh! ¡Hostia, una polla! ¡Es una pincha! ¿Por qué pone pincha, tío? ¿Por qué pone pincha? Te juro que me estoy quedando totalmente ciego De ver la pantalla en blanco Me van a llorar los... ¡Ah, está aquí! Este que es un Pokémon... ¿Cómo se llamaban los Pokémon estos? Mira, ¿lo veis? Es un... El Pokémon este que eran dibujos... Que eran como jeroglíficos Bueno, da igual El de la boquita está aquí Ahora soy como una pichilla Como caída Como triste Una pichilla depresiva Aquí Mira, soy un puente ¿Dónde coño está el otro puente? No lo sé Oye, ¿por qué me está costando tanto? Algo tan fácil Ya, en serio Está aquí arriba Vale, ahora soy literalmente el Corona Hola Perfecto Un pincho aquí abajo Venga, va, voy a hacer espirra Déjate tonterías, Miguel Déjate tonterías Entonces están los dos ojitos Aquí están, míralos, míralos Manuelito Gafotas Espectacular Solo dos rombos Fácil Una putísima piña colada Aquí, hola Eh, las uvas De la Cristin... De la Pedroche No sé por qué voy a decir Cristinini Me he liado Joder, qué tremendo sombrero, eh ¿Dónde está esto? Aquí abajo Un reloj de arena Aquí Una uva Una aceitura No sé Una hoja Aquí, aquí está Lo que mi madre se piensa Que son los Pokémon Una G Ah, hay letras también Ah, que te echas que las son las letras Para formar la palabra mingle ¡Guau! ¿Dónde está? Aquí Qué desarrollo de personaje Qué historia tan intrínseca Qué valores morales y sociales Esconde este juego, eh Es que hay que ser muy listos Para pillarlo, gente No lo entenderíais Soy una pieza de Lego ahora mismo Madre mía, la cantidad de bichos Que había aquí Que llevo dos horas haciendo esto Y todavía me quedan unos cuantos Aquí Claro, todavía es más fácil O sea, cada vez más fácil Una S Una M Una señorita Esta es como... Es como Mike Wazowski Pero mujer, ¿no? Es Mike Wazowski Mujer Hostia puta Bart Simpson Mira, el coleosis Es el... Bro, el Rubius Eh, imagen Eh... Soy retrasado Sí, también estoy retrasado Vale, un cubo Un personaje del Roblox Un Lego Cabrón, soy literalmente Sonic Aquí mi compa con el sombrerito Aquí arriba está Míralo Que pase, campeón Tres ojitos Pero por favor, princesita Yo creo que el significado De este juego Es que cada persona Siempre tiene a alguien igual Aunque parezca que no Es como que tú tienes que encontrar A tu persona ideal ¿No? No me gusta como se mueven los pelos De este cuando anda Me pone nervioso Eh... Eh... Qué tontos son todos los bichos Tío Eh... Pajarito Totalmente en serio Este es el típico juego Que si yo algún día soy padre Le pondría al niño Cuando sea muy pequeño Porque vas a encontrar parejas ¿Sabes? Desarrollo cognitivo Te hace más inteligente Quizás yo esté un poco mayor Para este tipo de juegos ¿Qué pasa? De repente hay Lore Ey... Hola ¿Quieres... ¿Quieres salir o algo? Mmm... No Eh... Ah... Mmm... Ah, ok Mmm... ¿Jugarías otra vez? ¿En serio? Y ya está O sea, la gracia es Que los juntas a todos Y justo los dos últimos No quieren saber nada Uno del otro ¡Qué giro argumental! Y tienes que empezar desde el principio Me he quedado con la duda De si pasará alguna cosa diferente Si te lo paso otra vez Pero es que no me apetece Sinceramente no me apetece Vamos a tener que predecir el Lore, gente Yo creo que paso lo mismo otra vez Y ya está Para terminar Vamos a jugar un jueguito de terror Que se llama Monkey Dump's Day Algo así como El día del juicio final Mono Este juego lo he pagado Que es lo peor, eh Este juego es de pago Así que espero Que merezca la pena New Game ¿Qué mierda de doblaje? Mexicanos Horror Game Cállate la Cállate la boca Eh... A ver Lore de México Hijos de puta No lo he dicho yo Esta vez no he sido yo el racista ¿Vale? Bueno, que parte de la población Se está volviendo a transformar en monos Están devolucionando Como evolucionando para atrás Que eso no significa Que se estén moviendo mexicanos Son monos Es diferente ¿Vale? Entonces Dentro de ese lore Hay un tío que se ve que trabajaba En un laboratorio En mitad del desierto Que tenía un plátano encima En el que estaban trabajando Con proyectos En el que estaban trabajando Con seres No humanos Para intentar curar la cura Pero se les escaparon Los monos diabólicos mutados ¿Vale? Y entonces ahora están por ahí Sueltos Así que supongo que yo soy Un ciudadano Que no tiene ni idea De lo que va a pasar Aunque vivo literalmente En fondo de bikini También te digo Wow Hay una nota en mi mesa Me pregunto que era esta nota Que está en mi mesa A ver Joder Buenas tardes Doctor Christopher Gordon Estoy escribiendo esta carta Para decirle que la mierda Ha golpeado el ventilador Eso es una expresión Que no conozco Dice Los monos en nuestro recinto Se han literalmente Vuelto locos O sea que han empezado a hacer mierda Que hacen los monos Rollo Y tirar objetos Ese tipo de cosas Y se han escapado del complejo He dejado de los Nano Quantum Banana Ar... ¿Qué? Un arma de que lanza Bananas cuánticas Microscópicas Qué bien Lo he dejado en la cocina Para que puedas ejecutar A los objetivos Que se han escapado Tu colega El Doctor Dung ¿Cómo? Recoge Watermelons para munición Tengo que ir a la cocina Y esto es la munición Los melones Abajo en la esquina izquierda Pone que tengo Cinco corazones Y abajo en la esquina derecha Pone que tengo Cinco plátanos ¿Qué? Ah que estoy disparando ya Hostia he disparado sin querer Pero qué polla pasa Ya no me quedan plátanos Qué coño Qué coño ha sido eso Qué coño ha sido eso Tío Ha spawneado Oye casi me cago encima Tío podéis parar de poner Mexicano Jamsker Pero no Jamsker Mexicano Jamsker Esto es la polla Qué mala idea Cómo no se me ha ocurrido Que ibas a hacer Todo esta receta Con este juego Supongo que ya tengo El arma equipada Ah claro está ahí en la mesa Es el puto plátano pelado Si lo he cogido sin querer Shoot enemies With the left mouse button Tengo el arma ¿Y por qué he estado disparando Antes si no tenía el arma todavía? ¿No he disparado antes Sin el arma? Vale Me ha spawneado el puto bebé asesino O sea el mono Bebé Ya no sé Ya no sé lo que estoy diciendo Tío Me ha spawneado el mono asesino Aquí ¿No? ¡Wa! ¡Pero hijoputa! Cabrón Esto es el puto tutorial Dice Los monos se han escapado Tengo que ir a mi furgoneta E ir a ver Qué coño ha pasado en la fábrica Algo de eso ha dicho ¿Vale? No me he enterado muy bien tampoco Casi me cago encima ¿Cómo coño se ha teletransportado? Oye Surrealista Asumo que es un bug del juego Que no me extrañaría Porque esto está Bastante mal hecho Pero bueno No Es que mi casa es así Vive en un render 3D Es que ni el Roblox Cabrón Que le estoy viendo las esquinas A una botella redonda Tiene 4 píxeles este juego Bueno He explorado la casa Y creo que no hay nada más para mí Así que es hora de irme Los hombres monos asesinos Que no tienen nada que ver con México Ni con un país de Latinoamérica Han escapado Es hora de ir a buscarnos Día 1 Hemos llegado a Monkey Tombstone Facility Sector 0 Procedo a entrar Este sitio se ha ido a la mierda ¿Hola? Me acabo de dar cuenta Que no me queda munición Tengo cero balas Ah no mira Aquí hay un melón O sea disparas con un plátano Y la munición son melones Plátano melón eh Oh Jeringuillas Cabrón La cosa se pone interesante ¿Me la puedo llamar? Tremenda cantidad de pastillas ¿El desayuno de quién? ¿Con quién stripper? Iba a decir el chocas Pero es que ya me he metido Cuando he pasado con el chocas ¿Quién desayunará tantas pastillas? Grefg probablemente ¿No? De vir De vir Sí que es el cuarto de virus Sí, sí que es el Uy Maldito sea No hay nadie ¿Esto era un intento de Jamsker? ¿Han usado el puto Vine Boom Sound Effect? ¿Es en serio? Pues que hay un mono ahí Escondido en las sombras Y me ha tirado una manzana Medicina Honor Remember ¿Qué? Que revistas más raras ¿No? Hostia Con el control hago algo ¿He disparado? ¿He pegado un tiro sin querer? Con el control también disparo Increíble Increíble videojuego Bueno pues ya está ¿No? Yo que sé Aquí no hay Hay que seguir andando Estoy parándome demasiado Tío Es un poco complicado Abrir las puertas A veces como que se La hitbox no Entiendo que eso significa Que no debería abrir la puerta ¿No? Ah no Que necesito una tarjeta Vale Coño Está aquí Ya está Ya está Ya está Juegazo Juegazo A todas las unidades Los putos monos Se han escapado Plata o plomo Camarones O debería decir Potasio Son el puto efecto Sonido perfecto Fuego Fuego al macaco Oh my god No tengo munición Eliminado La vacuna Estracénica La he encontrado Oh fuck Cuidado Mono bugueado Sector 4 No veo una puta mierda Kowalski Análisis Melones He encontrado la camilla Del paciente cero Eh No sé muy bien A dónde tengo que ir ¿Eh? ¿Por qué suena eso? Oh fuck Por detrás Por la espalda Mono trick shoteado Oh Y con premio Aquí no hay nada Ya está Ha ganado Ha parado la música Eso es que ha ganado Madre mía Está todo lleno de drogas Qué locura Vale no No ha terminado esto Gente Mano localizado Oh ¿Por qué corren tanto Tío? Vale la puerta La verdad es que no la he visto Pero me la he tenido que saltar 100% ¿No? Porque si no Vaya lío de mapa También te digo es que no se ve nada Tío Por aquí he entrado antes Mira va a ser aquí Va a ser aquí Siguiente sector caballeros En cualquier momento puede aparecer un macaco Un macaquiño saltarín Cuidado ¡Ay! Le estaba esperando y aún así me he cagado ¡Macaquiño culón! Es que todos los chistes que se me ocurren son racistas Por eso no digo ninguno O sea ¡Ay! Perdón Me he cagado la verdad Es un juego complicado para hacer chistes Un juego que va de matar monos tirándole plátanos Es un juego complicado Sector, sector, sector Vamos Me estoy apirraneando los putísimos niveles Ah bueno Defton 3 ¿No? Sector 3 ¡Dios santo! ¿Qué es esto? ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡Oh fuck! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? No se ve nada No sé si mueren todavía De 3 balas o de 2 Todavía no me he dado cuenta Dios que mal rollo Que sea así de abierto De 3, de 3 Mueren de 3 tiros ¿Y esta mesa aquí en medio ¿Qué hace? Mueren de 3 Pero el tercer tiro Mueren instantáneo Cuando dispara ¿Sabes? No tiene ni que llegarle la bala Y se mueren antes Seguro que el creador del juego Lo quería hacer así Solo que no estamos entendiendo Su obra maestra ¿Entendéis? O sea, estamos Estamos juzgando demasiado ¡Sector 4! ¡Avanzandos! ¿Avanzamos? 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 No No Lo han transformado en un funko pop Una cinta de audio Está diciendo gilipolles Ha dicho que El científico culpable de todo Se ha transformado en mono Y se ha dado cuenta Que lo había cagado Entonces se ha congelado A sí mismo Y ha dicho Mi plan es esperar A que los monos Dominen todo el planeta Así que he liberado Los que había en el laboratorio Y cuando todo el mundo Sea mono Pues entonces Yo no seré el único mono Así que me rescatarán Y Y ha dicho, a ver, puede ser también Que lo que estés pensando en hacer es lanzar una bomba atómica Que mate a todos los monos, pero no hagas eso Porque... Y se han puesto a hablar A hablar Gente, ¿qué hago? Salvo la humanidad Que es dándole a esta máquina O, bueno, o no hago nada, ¿no? O sea, solamente puedo elegir, por si no tengo ninguna otra opción Solamente tengo que darle aquí, ¿no? No tengo otra No, 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 aquí pone End Humanity, acabar con la humanidad Es una opción, claro, y la otra digo yo Que es dispararle, ¿en serio? La única opción es Acabar con la humanidad, no me lo puedo creer Este juego es increíble, no puede ser verdad, tío ¿No puedo lanzar la bomba que le ha dicho que mataría a todos los monos? ¡Ah, vale! ¡Que es aquí! ¡Coño, soy retrasado! Sí que están las dos opciones O acabo con la humanidad o la salvo ¡Joder! ¡Qué tonto soy llevado ahora diciendo Que me molaría que estuviera así y está así! Vale, ¿qué hago, tío? Creo que voy a cargarme la humanidad Un poco por los loles, para ver qué pasa, ¿eh? El resurgir del nuevo tiempo de los monos Ha llegado Son todos monos La película que nunca sacaron del planeta de los simios Concierto de tiros ¿Qué he hecho? ¡He acabado con la raza humana! ¡No! ¡Bravo! ¡Coti! Mi mayor pensadilla Me podría pasar el juego de nuevo Para ver lo que pasaba en la otra opción Voy a ver si puedo hacerlo sin jugar de nuevo ¡Sí que puedo! ¡Hasta luego! Amigo macaco El evento canónico realmente es el primero Pero quiero ver lo que pasa Ah, es lo mismo pero están todos muertos ¿Por qué están todos haciendo tipo Usi? Yo pensaba que era una cinemática diferente, ¿no? Pero es la misma Pero con el modelo tumbado En vez de estar bailando Pero entonces la humanidad se ha muerto ¡No, no, 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 no El final bueno es el otro El final canónico es el primero Que es lo que he dicho Bueno, pues espero que os hayan gustado los tres juegos raros Seguiré la serie dentro de a lo mejor otros dos meses Espero que no tanto Porque la verdad es que Encontrar juegos así a veces tarda un poquito Pero, ¡eh! No está mal, ¿no?